¿Qué es el escenario deportivo? Hubo un momento en que nuestros oyentes pedían algo más, algo más de escenario deportivo, de voces del deporte, de las retransmisiones que hacíamos de los deportes, sobre todo de fútbol. Tuvimos que crear, tuvimos que ser imaginativos y buscar algún aliciente para que hubiera entretenimiento. Y cómo no, José Luis Madrigal Pepelu fue el que estuvo acompañándome en esos personajes de escenario deportivo, los personajes de todos los momentos ideales. José Luis Núñez, el que era presidente del FC Barcelona, la duquesa de Alba, Matías Prats, muchos, muchos personajes que nos hicieron reír a carcajada limpia como aquel torrente aficionado number one colchonero del Atlético de Madrid. ¿No es verdad, Pepelu? ¿Cómo estás? Difícil es el contar en poquito tiempo lo que ha sido, pues todo lo que ha sido el mundo del deporte, con José Manuel Cascales, tantos años de persona que para mí es como padre. Me ha enseñado muchas cosas en el tema de lo que es el periodismo, lo que es el deporte, lo que es compartir, lo que es ser una persona humilde, lo que es ser una persona trabajadora, lo que es ser, pues eso, una persona que siempre piensa en los demás y siempre reparte cariño. Dentro de lo que ha sido el mundo del compañerismo y de estar al lado de él, siempre ha habido un poco de cachondeo, ¿no? Porque siempre me he dedicado más al tema del humor. De hecho, sale en escenario deportivo y en uno de los programas que estuve colaborando con él, salen los personajes, los famosos personajes de Torrente, de la duquesa de Alba, de Matías Prat, de Dinio, de Chupinazo y Pelotazo, porque fuimos nosotros, bueno, fue José Manuel, el que dio toda la información, sobre todo la trama que había entonces en el Real Murcia, y entonces, pues, de ellos salieron los personajes. ¿Qué puedo contar? ¿Qué puedo decir? La cantidad de anécdotas, el ir por la condomina, reconocerte a la gente, era un puntazo en eso de ir a transmitir un partido y que de repente, pues José Luis Torrente, por ejemplo, se ponía ahí a hablarla. Con David Vidal, un montón de historias que hubieron ni en una rueda de prensa, cuando a Javier Martínez, que era nuestro compañero, a mí nos petaron de allí de la condomina. Pues claro, chavales, es que siempre estabais liándola, siempre estabais liándola, joder, ¿qué pasa? Entonces, una cantidad de personajes, de historias y de movidas que hemos tenido que son, pues eso, que en breves minutos no se pueden contar. Necesitaríamos libros, episodios, capítulos para todo eso. Y nada, y qué decir, ha sido maravilloso, es maravilloso el estar a su lado, siempre me llama a última hora para, tiene esa costumbre. Pepelu esto, Pepelu lo otro, y Pepelu tiene que inventarse toda la victoria, pero bueno, es que es lo típico, es que es, pues eso, la confianza a veces, pues es eso, es el, corre, haces todo lo otro, tal cual, te voy a llamar en cinco minutos, te voy a dar, incluso días de, te voy a llamar y luego no te llama, porque es normal, o no le cojo yo el teléfono, por lo que nos suele pasar, vamos como vamos. Entonces, qué contar, qué decir, es maravilloso, estupendo y siempre me va a tener a su lado. Así que, como diría ahora mismo alguien que le tenemos al señor Simón, no te preocupes que los test los tienes preparados para que veas que el deporte es grande, José Manuel, gracias por escucharnos en Radio Marca y la trayectoria ha sido estupenda. Dicho esto, y bromas aparte, que viva el deporte, que viva la radio y gracias José por portarte siempre como un padre. Eres un crack. Pero te haces pepinazo, siempre he estado en el programa. se conocen perfectamente. Aquí está cuando hacíamos las retransmisiones del Real Murcia en Primera División y Pepe Lu haciendo de las suyas, como siempre en sus comentarios, también muy lúcidos sobre tema futbolístico. Este es uno de los faldones que estaban en la prensa, el famoso partido Real Madrid-Real Murcia que hicimos en el estadio Santiago Bernabéu y también, por supuesto, en la nueva condomina, ahora Enrique Roca Murcia. Cuídense y recuerden, aquí estamos con las memorias. 40 años de profesión. Se dice pronto, ¿verdad? Pero se dice de una forma distinta a modo videográfico.